Gente, vamos a seguir analizando todo lo que tiene que ver con el partido de ayer en Cádiz incluyendo la actuación arbitral que de nuevo perjudicó al FC Barcelona y lo último del futuro de Leo Messi que llega desde Francia ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, sin más dilación chicos Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que dijo un Ronald Koeman que estaba bastante enfadado tras el partido ayer en el Carranza y es que el Barça vivió una noche para el olvido en su visita al estadio del Cádiz Al final no hubo gol de Leo Messi en uno de los pocos recintos en los que ha visitado y no ha marcado ni tampoco ha superado el récord de Pelé pero lo que sí hubo fueron dudas, sobre todo en la defensa La única certeza que queda después del desempeño del equipo es que Ronald Koeman definitivamente no ha tocado la tecla de la regularidad El técnico holandés después de la derrota reconoció que esta situación es un paso de gigante hacia atrás en las posibilidades en la liga Actualmente el Barcelona se encuentra a 12 puntos del liderato ocupado por el Atlético de Madrid y a tan solo 3 del descenso Koeman ha reconocido que si no mejoramos en actitud y altibajos creo que no se puede decir nada más Eso es lo que dijo Koeman Los dos goles del Cádiz fueron dos errores claros de la defensa del equipo Primero un mal despeje de Mingueza y después una empantada del Englet El entrenador se negó a atribuir toda la culpa a sus jugadores y asumió su responsabilidad y dijo Ganamos juntos y perdemos juntos El entrenador tiene mucha importancia en el resultado Todos no hemos estado suficientemente bien para ganar Hay que reconocerlo y aceptarlo Koeman también señaló que la primera parte del Barça no fue muy buena y que faltó juego por las bandas y profundidad pero que en el segundo tiempo con los cambios el equipo mejoró Aunque no fue suficiente dijo Cuando empatamos tenemos aún media hora pero no se puede encajar ese gol Es increíble como perdimos como concedimos el segundo gol No está a la altura de lo que tiene que ser nuestro equipo La única esperanza para el Barça y el técnico es que aún queda mucha temporada y la situación podría ser reversible pero hay que comenzar a trabajar desde ya Uno de los aspectos según expresó Koeman es la concentración en todo momento y dijo es falta de no estar concentrado pero no es para culpar a los defensas La actitud a la hora de defender no ha sido buena Sin embargo volví a insistir en que los problemas son de todos no de una zona específica en el campo El de Zandan dijo así Tenemos demasiados altibajos sobre todo cuando no tenemos el balón Fallamos bastante y esa es una actitud de todo el equipo Por tanto chicos Enfado de Koeman con el equipo que volvió a dar la de arena en el Carranza Otro de los que habló tras el partido fue uno de los capitanes Sergio Busquets Y es que el canterano reconoció tras perder ante el Cádiz por 2-1 que errores puntuales en defensa como el segundo encajado Este sábado les han costado muchos puntos esta temporada Con los resultados de esta jornada Ya están a 12 del líder El Atlético de Madrid Dijo así Sergio Busquets Es preocupante Está claro Son muchas derrotas Queda mucha liga Pero cuando más pinchemos y dejemos de sumar de 3 en 3 más nos alejaremos de los puestos de cabeza Que es nuestro objetivo Dijo el jugador internacional a Movistar La Liga Destacó que los azulgranas supieron reaccionar al gol inicial del equipo andaluz y dijo Hemos tenido la posesión y llegada Así cuando logramos empatar y parecía que teníamos opciones volvimos a cometer otro error y así es más difícil Resumió el centrocampista para quien se trata de un cúmulo de cosas y no se puede reprochar ni la actitud ni el compromiso del equipo Comentó hoy en día sobre todo fuera de casa que empiece ganando el rival es demasiada ventaja Añadió Busquets que no se explica por qué el equipo en Liga de Campeones parece otro dijo no sé por qué y si tuviéramos la solución lo intentaríamos reconducir Añadió la azulgrana que abogó por seguir peleando en todas las competiciones porque no nos queda otra Así en palabras textuales es lo que dijo Sergio Busquets en Movistar La Liga Vamos a hablar ahora chicos de una jugada con polémica arbitral y es que el arquero de los locales estuvo espectacular en todo momento y evitó varios tantos de los barcelonistas pero además de él los culés también se toparon con el árbitro y con el VAR que una semana más volvió a causar polémica Los blauranas protestaron el 1-0 del Cádiz por falta sobre Mingueza aunque dio la impresión de que el forcejeo era insuficiente para señalar infracción pero lo que sí hubo más tarde fue un claro penalti sobre Climent Lenglet el central francés con 2-1 en el marcador y ya en el segundo tiempo fue claramente agarrado por Alcalá central cadista y terminó en el suelo fue una acción clara que recordó el agarrón del propio Galo sobre Sergio Ramos en el clásico ante el Real Madrid en esa ocasión no obstante el VAR decidió entrar y señaló pena máxima del zaguero de Beubais sobre el madridista que convirtió el lanzamiento en gol son dos jugadas similares la del Lenglet de este sábado incluso mucho más evidente pero que terminaron de forma muy distinta en esta ocasión el árbitro prácticamente no tardó ni 5 segundos en mandar seguir con el partido por lo que el VAR actuó de una forma completamente distinta a la que actuó en el clásico un doble rasero muy evidente que probablemente indignó a todo el barcelonismo y al propio Lenglet el francés fue agarrado de forma continuada por Alcalá hasta el punto que terminó yéndose al suelo es un agarrón clásico en todos los balones parados que no se pita casi nunca pero que se pitó en el Barcelona Real Madrid del pasado mes de octubre ¿por qué uno sí y otro no? esa es la pregunta que se hacen los aficionados del Barça en estos momentos y es lo que debería responder el comité técnico de árbitros en algún momento por tanto chicos independientemente de la autocrítica que haya que hacer por el rendimiento del equipo de ayer esta jugada se tiene que tener muy en cuenta porque podía haber sido el empate a 2 en el marcador vamos a hablar ahora chicos de lo que ha dicho el director deportivo del Paris Saint Germain sobre el posible fichaje de Leo Messi y es que continúan sucediéndose las especulaciones en torno al futuro más inmediato de Leo Messi que ya expresó su deseo de abandonar la ciudad con Dal en verano propiciando que diferentes clubes permaneciesen al acecho de su tesitura por ahora el Paris Saint Germain podría haber tomado la delantera tras las directas declaraciones de Neymar por su parte en una entrevista concedida ante los micrófonos de Canal Plus Francia Leonardo director deportivo del finalista de la pasada edición de la Liga de Campeones no se ha mojado en ese asunto y dijo tenemos que respetar a Messi y al Barcelona Messi es jugador del Barcelona cuando tocan a uno de los nuestros no estamos contentos por eso no tocamos a los jugadores de los demás además se ha pronunciado sobre una hipotética llegada de Messi al Parque de los Príncipes en futuras ventanas de transferencias y dijo este no es el momento de hablar de eso de hablar de la ventana de fichajes pensamos en nuestra temporada en nuestros objetivos y en mantener la concentración tenemos los jugadores para eso un equipo competitivo aunque rotemos a los jugadores ha concluido un Leonardo que por tanto sigue la línea de su presidente Nasser Alkelaifi que no se ha querido pronunciar nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima